La Nata, La Nata ¿Dónde está La Nata? ¿Se fue? ¿Sabés qué? Tiene buena onda La Nata Espero lío ¿Que acá dentro va a haber lío? Va a haber La Nata Grande, La Nata ¿Dónde está La Nata? ¿Dónde está La Nata? Le mando un saludo a un amigo mío, Silver Rodríguez que escucha todo el día, el programa boliviano que escucha siempre Un gran abrazo Hay una reunión cumbre en el toalete de Mitre Hay una cumbre La Nata Longobardi La cumbre del baño Fueron convocados por Grisa Acá le vamos a embargar el programa, te digo Grande, La Nata, La Nata, La Nata Longobardi Embargarle la valija Longobardi Está embargada Un amigo mío tenía un auto tan viejo pero tan viejo que sacaba la mano para doblar y los trapitos le ponían monedas Estaba conversando con Jorge La Nata en el baño Sí, 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 supimos Hay micrófonos ahí, Marcelo Ahí están las conclusiones Estábamos hablando Estábamos conversando sobre la audacia No La idea de la audacia La Nata estaba siendo uno o dos? ¿Y vos? Me estaba lavando las manos porque estaba todo lleno de diario Entonces estábamos conversando sobre la audacia La audacia utilizada para algo útil o para algo inútil ¿Somos tan vivos los argentinos, Marcelo? Bueno, vamos a ver Ahora que lo explique La Nata, querido No lo pudo explicar ni Bulán ni lo pudimos explicar nosotros Ni Rosentón Fraga Ni Rosentón Fraga Ni el coñán Ni yo mijo Embargarle el saco Casi no hacemos el resumen esta mañana porque yo no sabía qué decir ¿No es cierto? Bueno Acá me parece que hay un embargo contra el saco de La Nata Que lo explique La Nata Para eso es la Para eso A ver, momentito Exacto Para eso Momentito Acá está Para eso vos sos Jorge La Nata Acá en este mes viene Primero Cristina y después venimos Hay que reconocer que estos tipos son de una audacia Estamos escuchando Increíble En serio Si usaran esa audacia Dan pelea, dan pelea Si usaran esa audacia para el bien En cambio para el mal Seríamos, en serio te digo Bélgica en un mes y medio Hemos dicho eso aquí muchas veces Exactamente Bueno, nada ¿Qué van a hacer? Nada Van a doblar la apuesta Y no van a agarpar un pomo ¿Pero no nos van a sacar la plata? Van a ir a juicio Yo creo A ver, la interpretación judicial estricta Es Griesa embarga Punto ¿Pero eso puede ser? No, no, yo no sé Para mí embarga Eso puede ser parte del plan Jorge Que Griesa embargue Los que lleguen a pagar Entran en default Porque no pagaron Exactamente Sí señor Sí señor Sí señor Sí, bueno, ahí empieza a opinarse El mes de julio ¿Pero no? No, no sé si no No, escucha esta El presidente de Costa Rica Que se llama Luis Guillermo Solís Sí señor Acaba de prohibir las fotos de los personajes como él en los lugares públicos Ah, mirá que bueno Sí, efectivamente El lugar más democrático de América En principio no tiene ejército Costa Rica Y nombres del presidente en placas e inauguraciones Ajá Mirá que bueno eso ¿Le diste alguna vez sobre Costa Rica Marcelo? No mucho ¿Viste lo que es? Es impresionante Está muy de moda Hace tiempo está muy de moda para las vacaciones sobre todo de los chicos Ah, sí Los chicos jóvenes Sí, porque es muy barato además Ah, sí Sí, es barato No tienen ejército Vacacionar en Costa Rica y Panamá Sí De paso en Panamá Llevas unos pesos Unos mangos Las once y media Jorge Te va a tocar a vos Sí, sí Yo ya lo arreglé yo como La responsabilidad De embargar o no embargar Que sea en tu horario arreglaste Escucha esto Escucha esto Ahí está Las once y media se va a conocer la decisión del juez Griesa Después de la audiencia esta que convocó Así que doce y media Uno menos cuarto Se sabrá cómo sigue la historia Te va a tocar a vos Informarle a la Argentina y al mundo prácticamente Así es De la decisión de Griesa De hacer esto pomada o no Por lo tanto La responsabilidad final ¿Quién la va a tener? Jorge Renata Porque obviamente Acá el asunto es que el que cuenta Es el que tiene la culpa El vocero de Griesa Obviamente El vocero de Griesa Porque le faltaban El vocero de Griesa Y viste las cálculas Darán seis y media Doce Me cagaron en el horario Ahí se sabrá si esto va para un lado O va para el otro No pero capaz No tendría lógica ¿Qué va a decir Griesa? No, no embargo Todo lo que dije estaba mal Obvio Arrogué Vamos a cumplir la ley Vamos a cumplir el fallo El fallo ya está El fallo ya fue El fallo ya está No está discutiendo el fallo Está discutiendo como Garpan No el fallo Bueno, tampoco está discutiendo eso Pero tendría que discutir eso Sí señor Vamos a ver Ojo La negociación La negociación con el tal Pollack Sigue adelante El problema es el quilombo Que se arma hacia adentro Estamos hablando de esto Solo hacia afuera Pero acá adentro No, pero este es el único problema El problema de los argentinos Que no tienen bonos, Jorge Los que no entraron al canje Claro ¿Entendés? El problema es que la NAF Un tanque de nafta Vale 600 mangos Ese es el problema Y todo esto contribuye A que la nafta Sea cada vez más cara No cada vez más barata Claro Y esa es la realidad Obviamente Yo creo que los argentinos Los uruguayos No tendríamos que unir Marcelo En este caso, sí Contra Riesa Y contra los de la FIFA Sin duda Nosotros Nosotros nos quedamos Con los depósitos En dólares de Uruguay Pero vayan a la misma cosa La FIFA Sin duda ¿Qué opinás del fallo Contratar a Cona Suárez? Esos son más jodidos Que Riesa A ver Yo creo que Yo te escuchaba vos hoy Que fue exagerado Sin duda Pero que lo tenían que sancionar Sin duda Lo tenían que sancionar No puedo andar mordiendo A un tipo Tampoco Tampoco se puede andar pegando codazos Tampoco se puede andar pegando codazos Tampoco Yo no dije que se puede No, no Hay que sancionar Todos los casos de violencia En el fútbol Pero viste Lo que pasa es que también El hincha de fútbol Justifica todo Exactamente Lo cual no corresponde Perdón, recordemos el caso del bambino Cuando después entraba a la cancha Todo con el culo en la pared Llegó el bambino Lo admiraban Lo admiraban Porque había estado con un pibito Por lo menos se reían Entonces Se supone que el comité de disciplina No es la barra brava Digamos Se supone que los jueces La manejan Claro Si no es que Hay cierto consenso Respecto de que la sanción No es correcta Pero exagerada Pero exagerada Si, pero igual lo sacaban del Mundial Si le daban cuatro fechas En cambio Está bien, no importa Pero de la forma que lo hicieron Prácticamente fue una humillación Ni siquiera lo dejan participar del evento No lo dejan quedarse Eso no había pasado Ni con Maradona Porque Maradona No había pasado exactamente Maradona quedó fuera del Mundial Y a los cinco o seis días Comentó para Canal 13 La eliminación del equipo que él jugaba Cuando la sanción Contra Rumania Cuando te pasás de rosca en una sanción Finalmente se pierde El objetivo de la sanción Y te lo doy clarito Yo tengo un hijo de once años Pero el tipo no va a morder nunca más Mi hijo de once años Está, digamos Está diciendo que los malos Son los de la FIFA Y en Uruguay lo reciben a Suárez Como un héroe Cuando tampoco es un héroe Porque el tipo se convocó ¿Me explico? Y el presidente habla de Suárez Como una víctima Cuando no es una víctima Es culpable No, pero es que Bueno, pero es que No, a ver El pibe es un enfermo Evidentemente No es un problema El tipo no debe poder evitar morder Esto es una cosa Le debe pasar El tipo no lo debe controlar No es que muerde porque quiere Ahora, mándenlo a un psicólogo Que no juegue mientras tanto ¿Me entendés? Es verdad lo que dice Willy Bueno Cuando te dejan marcha Es verdad lo que dice Willy La sanción sonó tan exagerada Por todos los coletazos que trajo Además de no dejarlo jugar en el Mundial Poner plata No jugar por cuatro meses En ningún club Ni te podés entrenar También hay un problema También hay un problema con la sanción en sí Porque si el tipo es un enfermo No habría que sancionarlo Pero hay que sacarlo Habría que sacarlo Pero no sancionarlo Porque uno no es responsable De su enfermedad Bueno, en definitiva Estamos hablando de un ser humano La vida sigue más allá del Mundial Para Suárez Los responsables se le fueron Si el tipo tiene un problema Por el cual cada vez que juega al fútbol Muerde a uno No puede jugar al fútbol ¿Me entendés lo que quiero decir? Hasta que se cure de ese problema Se siguió jugando Bueno, pero porque no lo agarraron a tiempo Pero no puede hacer eso O sea, el tipo tendría que hacerle un tratamiento Y que cuando se cure que vuelva Bueno, solo se sabe por qué La lógica es aplicar la misma lógica Que se aplica cuando hay un planchazo No, pero eso es voluntario Eso no es que el tipo puede evitar Pegarle un rodillazo a los huevos No, eso el tipo lo hace porque quiere Esto, el tipo no puede evitar morder Pero si vos por un planchazo y una roja directa Pones dos fechas de suspensión En este caso vale lo mismo Y si lo volvés a hacer, no 29 años Como está arreglado Eso existe, digamos Con una fecha ya estaba Lo sacaste del Mundial y lo castigaste O dos fechas, lo que quieras ¿Qué pasa si el tipo en el otro partido Se está bien, lo suspende en una fecha En el segundo muerde a otro Listo, lo suspende de por vida Te quedaste afuera del Mundial Lo suspendiste de por vida No mordés más a nadie Es terrible para el jugador Y bueno, no va a morder más a nadie No, que no va a morder más a nadie Y se supone que no Los sponsors se le fueron No, Adidas no Todavía no Colgate lo va a agarrar ahora No, pero el tema Hasta octubre Hasta octubre El tipo no se puede entrenar con otro club Si, eso le caga la vida Porque claro Yo soy Real Madrid o Barcelona Que lo quieren comprar Incluso él tiene ganas de jugar en Barcelona Porque su mujer es catalana Y demás Si soy Barcelona Hoy gasto 50, 60, no sé 90 millones de euros De lo que sea Y se perdió En comprar a un jugador Que no lo puede hacer Practicar con sus compañeros Hasta octubre Cuando ya la temporada No tengo que estar definida Pero tiene Bueno, octubre Eso no es tan dramático Sí, sí, para él sí Porque es su trabajo Para mí se perdió una gran oportunidad Justamente al revés De decir Esto es lo mismo que un codazo Para él sí es grave Porque es su trabajo Eso es lo que habría que hacer Esto es lo mismo No, no anunció Que no lo compra No, no anunció ni que sí Ni que no Ni el Barcelona Ni el Real Madrid Que es el otro equipo Que lo quiere Es grave para él Porque es su laburo Porque es el laburo Pero estamos en julio Para mí es algo que tipo no controla No son dos años No es lo mismo Para mí Pero no importa Pero para mí hay que sancionarlo Y no hay que sancionarlo igual Como un foul Si no es voluntario No, porque si no lo controla No es un foul No es un foul, Jorge Es un codazo Un codazo No es un foul Una agresión Esa es la Esa es justamente Se considera que un codazo Es un foul Y se considera que un planchazo Digamos descalificable Es un foul Y no es un foul ¿Qué es? Es antideportivo Es lo mismo que morder Lo mismo Hay jugadores que se agarran Los testículos también Pero es voluntario Vos ponete que para el tipo Morder no sea voluntario Sea involuntario Vos suponete que el tipo Se pone en el río Olvidate de morder El tipo se mea encima Va corriendo Y cuando está por hacer un gol Se mea encima Con esto No jode a nadie Nadie lo suspendería Por mearse encima Pero el tipo No lo puede evitar ¿Me entendés? Imaginate que este Cuando está en el río Se muerde Es una cosa que al tipo Le pasa No es una causa Te voy a decir A lo Griesa No es una causa Que se trate en este juzgado Lo que tiene que tratar la FIFA Es una agresión En un campo de juego ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hace? Lo discutimos en el psicólogo El tema es que eso No está legislado Por eso No está legislado Por eso termina Las cuestiones antideportivas Hubiera sido Una gran oportunidad Para decir Esto es lo mismo Que pegar un codazo Esto es lo mismo Que pegar un planchazo No se puede Otra cosa Es un faul violento Sería bueno Creer que esto Va a sentar un precedente Para otras situaciones Claro Y ya lo dije Vamos a armar Similares O parecidas Explícame una cosa Es una parte Que no entendí ¿Por qué razón Alguien no le avisó Al juez Que estaba pasando eso? Porque quizás No se dio cuenta Pero no hay unos tipos Que miran afuera del partido Bueno Prefirieron hacerse los huevos El tipo no tiene un auriculado No Prefirieron hacerse los tontos Se hicieron los otas Prefirieron hacerse los tontos No dijeron nada Porque a Elizondo Le avisaron Lo decían Y hay que tener huevos Para echarlo así En la final de Mundial Porque no solo Era uno de los mejores jugadores Del mundo Sino también Todo lo que representa Por la imagen Por la marca Por el negocio Por los sponsors ¿Qué sanción le aplicaron Al que le pegó El codazo incalificable A Luis Enrique Al italiano Le dieron 7 fechas de sanción Bueno, a ese le dieron 7 fechas Y fue igual El árbitro no lo echó En el partido No pasó nada Y después lo vieron por televisión Y a Luis Enrique Le salía sangre en la nariz La camiseta blanca Toda manchada Pero no lo echó Pero no lo echaron del Mundial Se pudo quedar con sus compañeros A toda la FIFA oficio Lo suspendieron por 7 partidos oficiales Y el tipo no jugó más Pero ese día ni lo echaron Bueno, a Suárez No lo echaron nunca Los 3 partidos que jugó Los 3 partidos que mordió En el Ajax Nunca lo echaron Y ahora Nunca lo echaron en el momento Lo suspendieron después De oficio Amparado en las imágenes Se ve que sabe morder Sabe morder Muerde y no lo ven Nunca lo echaron en el momento Nunca Nunca La verdad que es un caso Es un caso muy raro Porque no Estuvo suspendido En Holanda 7 fechas En Inglaterra 10 Pero acá la cuestión es ¿Por qué en los códigos del fútbol Un codazo Un tranchazo No se toma como un mordido Pero eso cuando hablamos De reincidencia Eso tiene que ver también El tipo tuvo 10 fechas de suspensión Sí, habrá que ver Porque no está precisado Jorge, en el comunicado oficial Que emite la FIFA ayer No, en ningún momento Habla de los antecedentes Y pero los deben haber tenido en cuenta Quizás lo tuvieron en cuenta Para tomar la decisión final No se discute las sanciones Cómo lo sancionaron Que había que sancionarlo Había que sancionarlo Pero fue como una humillación Fue como una especie de ensañamiento Fue un ensañamiento Me parece Bueno, habrá que ver ahora Uruguay como Porque en Uruguay Dicen que el impacto Leyendo los medios De aquel país Fue más o menos parecido Al que pudimos tener nosotros Con Diego en el 94 Claro Veremos Lo que importa es Mañana cómo lo toman Los que salen a la cancha Si como un golpe anímico Que los liquida O cómo es Nada Todos contra Uruguay Ahora sacamos chapa Nosotros Pero lo de Maradona Estaba previsto Existía una regla Contra el doping Estaba escrita Previamente a la sanción Acá no había una regla Contra el mordido No hay una regla Entonces debería haberse aplicado Lo mismo Es una falta Inusual Claro Cometida por un tipo Demasiado importante Pero insisto Pero tan grave Y en algún caso Tal vez menos grave Que cuando te dejan La marca De los cinco tapones En una rodilla Acá bueno La marquita de los dientes En el hombro Digo Elisondo justamente Ayer decía Zidane A Materazzi Le pegó Un cabezazo peligroso En el pecho Materazzi se tiró Se cayó Pero imaginate Si ese impacto Ese cabezazo En el pecho Le podía haber Traído algún trastorno O la patada De De Jong A Xavi Alonso Esa patada voladora En las costillas No le pasó nada Siguió jugando España campeón del mundo De De Jong Lo amonestaron Howard Webb Que mañana va a dirigir El partido Brasil Contra Chile Pero bueno Es una discusión Interesante Lamentablemente Se puede decir Que nos cortaron La pierna Y nos afilaron Los dientes La verdad Que va a ser difícil Para mañana Colombia es un muy buen equipo Así que la cosa Está comiendo complicada A Uruguay Le sacaron Su jugador Más determinante Desde lo deportivo También es un coletazo importante Vamos a ver Cómo lo puede reemplazar Uruguay Lo van a poner a Forlán Pero Forlán no es el mismo Van a tener que entrar Bueno Pero es Forlán O no Capaz que juega Van a tener que entrar Conombrera Van a tener que entrar Conombrera A los colombianos Ya los uruguayos Le hemos hecho la canción A Suárez A Suárez Forlán y muerde uno Sería genial Sí Sí Todavía está Por eso digo Que entren conombrera El gran goleador Ante Italia muy bien jugó Y lo tuvieron a maltraer Por eso tuvo que morder La mordida La mordida De Suárez A los sanos Le demostró Que los uruguayos Juegan con garra, diente Y corazón La mordida La mordida De Suárez A los sanos Le demostró Que los uruguayos Juegan con garra, diente Y corazón Esa ¿Qué tal? Pelearon con uñas y dientes Sí señor En el puesto La clasificación Más allá de la simpatía Del tema A Uruguay le sirve Para seguir alimentando Esa mítica Ese mito De la épica Y de los huevos Y los dientes Y la garra Y demás Y tuvieron 60 años Sin ganar a nadie Pero bueno No importa Pero en este caso Yo no me lo tomaría Tal en chiste Pero bueno Está bien ¿Quién gana mañana? Colombia Uruguay Colombia juega Me gana a Uruguay El martes juega Suiza con Argentina A las 13 Sí Y después ¿Cuándo juega el ganador de ese partido? ¿El jueves? No El sábado El sábado a la una Ay que emoción En Brasilia Si pasamos Contra el ganador de Bélgica Estados Unidos Jorge Argentina Suiza Lázaro Báez ¿Por qué niño? Tenés que ver con él Tenés que ver con él Obvio Tenés que ver el partido Madre patria Debieras preguntarle al pulpo a la nata Que tú Arrancó bien Después le robó Y en ese partido del sábado Lo más probable que ocurra Sí Es que nos toque con Alemania Sí No 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 Es con Bélgica O Estados Unidos Ah no Está al revés Perdón Tenés razón Suiza-Bélgica Perdón 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 Holanda Para la final Si ganamos Le ganamos a Suiza Nos toca o con Bélgica O con Estados Unidos Y después Holanda Y después con Holanda Perdón 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 Acá está correcto Ví mal el cuadro El otro lado del cuadro Bueno Y entre Brasil y Chile ¿Quién gana mañana? Brasil Para mí gana Chile Brasil Le tengo fea Le tenemos miedo al árbitro Claro Pero para nosotros Ganan los chilenos Qué lindo Para mí gana Brasil Qué lindo Yo pronostico Brasil-Colombia Quedo preso de mis palabras Porque mi segunda selección En este mundial Además ya por Argentina Es Colombia Empiezo de vuelta Estados Unidos ¿Le puede ganar a Bélgica? Sí ¿Cómo no? Con la patada que pega Estados Unidos ¿Cómo le pegaron patada A los alemanes? Se avivaron los americanos Bueno, más que algunos Decían que estaba arreglado El empate Porque Estados Unidos Con la planchita En todas las jugadas Me corrijo Juega Griesa El juez El juez es Griesa El sábado siguiente Nos enfrentemos con los norteamericanos En la cancha de fútbol Ahí está O con Bélgica Marielo, me avisa Esta gente dice que puede ganarle Sí, ¿por qué no? ¿Me imaginás en este momento Argentina-Estados Unidos? Claro ¿Y el juez Griesa? Cristina contra Griesa ¡Argentina! 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 ¿Puede pasar? Es muy probable Acá está ¿Y que el juez sea Griesa? No, no No, pero van a ir Con la fotita de Griesa Van a ir con la fotita de Griesa El juez Griesa Termina en el bailando Ojo que no margen la pelota Ya estuvo Ya estuvo Ya lo puso Tinelli Tinelli lo tiene Sí, sí Le ganamos Estados Unidos Y ahí nos toca Holanda Holanda A no ser que México Le haga cosquillas a Holanda Pero Holanda Es gran favor Cuidado México Cuidado México Voy a decir algo No le dan bola a ustedes A los mexicanos Pero nosotros los mexicanos Estamos jugando muy bien Estamos jugando Estamos jugando padrísimo Bueno, ¿qué acabo de decir? No sé que en México Le haga cosquillas a Holanda Y si jugamos contra Holanda Máxima Zorrilleta ¿Por quién va a ir? Por Holanda Por Holanda No, no puede Y es la reina de Holanda Pero no puede ¿Cómo no puede? La reina de Holanda Ya hinchó por Holanda Cuando jugaba en el tenis Al hockey también Está linda Está la llave del otro lado De igual Marcelo La otra es una Copa América Está espectacular Sí, es Copa América En octavos de final Pero después en cuartos Podría haber Claro, obviamente Va a haber otro partido Entre sudamericanos Lógicamente Podría haber aquello Brasil-Colombia O Brasil-Uruguay O Chile Si gana Chile Y después estaría Francia-Alemania Ese es un partidazo Uno de los mejores partidos Que puede presentar Pero mañana Mañana es partidazo Chile-Brasil mañana Brasil-Chile Colombia-Uruguay Son en la previa Son los dos a la misma hora, ¿no? No, Brasil a la una Y Colombia-Uruguay A la cinco Ah, qué bueno Aguante Holanda, loco Jonathan ¿Vos sos de Holanda? Son de Van de caños Bueno, ahí estamos ¿Qué mirá, Marcelo? Una pregunta Qué locura Yo te veo muy nervioso, Marcelo ¿Nervioso? Suiza te preocupa No, no mucho Hay un Nada Hay un jugador bueno Que hace goles Shakiri 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 Que juega en el Bayern Múnich A veces no va ni al banco En el Bayern Múnich Shakira, Shakira Pero algunos dicen eso El Messi de los Alpes Paremos un poco la mano Juega muy bien El Messi de los Alpes Hace goles El abuelito de Heidi juega Pero a veces en el Bayern Múnich No va ni al banco Así que seamos prudentes Bueno Con la definición Che pibeles Una pregunta, Jorge Pero dice Pep Guardiola Que cuando entra en el segundo tiempo Siempre hace algún gol Chuta rápido Dijo Sí, dijo que O hace algún gol O da algún pase de gol Y que patea muy bien María se especializó Yo está Estuve con Leandro Estuvimos los dos Escuchando a Pep Guardiola Y al Tata Martino Ah, mira ¿Qué tal es tu voz? Muy bueno Muy bueno Es un tipo diferente Jorge Tiene un nivel Y no dijiste De qué vas a hacer De qué va el domingo Hay toda una maniobra De distracción Acá Taparon El Mundial No es una cortina Para tapar Lo de la nación Vamos a ir En principio Van dos temas Créditos Increíbles Del Inca Increíbles 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 Ay, no podemos sacar uno Con rolo Vergüenza total Teníamos razón acá Llegamos tarde María Llegamos tarde Y Santiago Orestero Zamora La historia Que va a reemplazar A Vudú ¿En serio? Y porque va a ser Vicepresidente En la línea de sucesión Es el tercero Ah, sí Vicepresidente provisional Ah, bueno Va a estar Interesante el programa Qué lindo Y vamos a empezar A cerrar con música Viene tan biónica En el cierre Ay, qué bueno Ajá Qué lindo Espectacular Muy bueno Muy bien Bueno Ahí está Tambiánica Está copado con Tambiánica DJ Lanata te presenta Tambiánica Dj Lanata Bájame la música 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 ¿Por qué no llevas a Vudú A pasar música? Bueno No estaría mal Traerlo amado, ¿no? Exactamente Viste la coincidencia del vuelo, ¿no? Sí, sí Muy increíble Increíble Casualidad Viene a resultar que El tipo acercado por la casualidad Sí, casualidad Esto es el colmo Claro, sí, sí Increíble Es que es así Las almas se reencarnan en grupo Es verdad En grupo En serio Las almas se reencarnan Vos te morís Mirá, vos te morís Las almas son una sensación ilícita Más o menos En otra vida En tu próxima vida Vos te vas a reencontrar Con todas nuestras almas Pero en otros roles Ah, mirá ¿Entendés? Por ejemplo O qué sé yo Rolo puede ser Tu novia Ajá Longobardi Y tu mamá No puede decir a otro Para novia Menos en el caso De la FIF Esos tipos No tienen alma No Bueno Resultó ser que Lo conocen todos Menos Vudú Claro Hasta sus propias funciones ¿A quién conoce Vudú? A casi nadie Yo que Vudú Estaría interesadísimo ¿Sabés en qué? En conocerlo Porque No, a esta altura No lo hubiera llamado Para tomar un café Pero por qué no vincula Hace dos años Que todo el mundo Te vincula Yo lo llamo Y digo Loco conozcamos No Debe ser de la otra vida Que lo conoce Pero vos te imagines Ya vos te pasara Que todo el mundo Te vincula con alguien Que vos no conoces Te da curiosidad En un momento Te da curiosidad Efectivamente ¿O no? Lo llamás y Te da un feca Marcelo Dice que se hacía pasar Por vos Por ejemplo O por tu papá Bueno He tenido No de mi papá No he tenido amigos De mi papá Y uno que se hizo pasar Por mí Pero bueno Lo hacía ¿Hay uno que se hizo pasar Por vos? El famoso Quilka El pintor Ah sí Guillermo Quilka Y Richard Gert También se hacía pasar Por lo gobardí Sí sí Cuando era un poco más joven Quilka era bastante desconocido Cuando yo ya era algo conocido Entonces él cuenta En un libro Contando su vida Que utilizó mi nombre En algunos boliches Para entrar Bueno Este Pero no es un caso Que no compara Claro Ahora vos te pondrías Quilka Con lo que viene Con lo que va En cuadro de Quilka Soy Quilka Te firmo esta servilleta Y medio palo vale Por eso Por eso Bueno el asunto Es que me parece Que el pobre Vudú Merece conocerlo A Van der Rohe Que alguien se lo presente Tomen un café Hay que producir Una reunión Vudú Van der Rohe Sí Sin duda Un reality Que sea Vudú Buscando a Van der Imaginate una cámara lenta Que los muestra Claro Se fundan en un abrazo Exactamente Me hablaron tanto de vos Un abrazo Hoy la pena pasó Sigue bailando Que yo seguiré Gracias.